Hola, soy Jorge Cadaval, la mitad de los morancos, y estoy aquí por Javier, para ayudar a Javier. Javier es un chaval que sufrió una enfermedad de estas raras que hay en tantas, pues una de ellas la sufre Javier. Se llama la enfermedad de Nieman PIC y pido ayuda para su fundación. 19 chavales padecen esta enfermedad solo aquí en este país, en España, así que por favor, seamos solidarios y ayudemos a toda esta familia. Espero que, bueno, nada más, que mi mensaje sirva para que esta fundación pues tenga toda la ayuda posible. Gracias.